Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo, Juguetes para Niños. Hoy les traigo una nueva prueba de golosinas en este nuevo segmento de nuestro canal. Miren lo que vamos a probar el día de hoy. Goma de mascar Juba Bubba. En cuatro colores diferentes y además estos de aquí. Este con sabor a fresas. Y este de aquí con sabor a frutas. Vamos a probar también estos que vienen en rollo. Pero aquí tenemos en negro. Vamos a empezar por aquí. Ok, este es fruta linda. Y este de aquí. Ok, fiesta de la naranja. Estos son ultra largos. Vamos a empezar con este de aquí. Ok. Tiene un olor como a Coca-Cola Muy buen, muy buen sabor Miren Siempre me han gustado muchísimo estas gomas de mascar que vienen en estos empaques porque son ultra prácticos, vamos a sacar la goma de mascar cuando queramos y además son siempre deliciosas Esto me gusta bastante de verdad tiene sabor a Coca-Cola o a refresco como dice aquí en el empaque Ok, este tiene sabor a sandía y mora Pensé que sería azul pero igual este diseño está bastante interesante es como un verde claro con puntitos rojos y rosa Vamos a probar este de aquí Definitivamente el sabor que predomina es el sabor a sandía Delicioso Muy bueno, muy bueno Ok, ahora vamos con el sabor número 3 Fancy Fruits Este de aquí no es rosa como podríamos esperarnos sino más bien color como crema Saberá que sabe Un sabor frutal muy dulce como todas las gomas de mascar que estamos probando aquí el día de hoy Fancy Fruits Delicioso Ya vieron más o menos la cantidad de goma que he tomado cada vez para probarlo Pero no es necesario tomar tanto podemos tomar un poquito menos solamente que a mí me encanta la goma de mascar Este de aquí es fiesta de naranja Uh, esta sí es naranja tal como lo esperaba Me encanta este color está súper cool Vamos a tomar un buen pedazote para probarlo bien ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, cada vez que vamos acercándonos al centro se hace más difícil despegarlo Ok, aquí tengo varios pedazos la idea es colocarlos todos dentro de la pantalla ir midiendo cada uno de los pedazos ya les voy a decir cuánto miden total aquí tenemos 13 centímetros 30 yardage bajo y fijo se b j se se den j j j j j j j j yo diría que un metro cincuenta en total es una medida aproximada no es exacta pero ya vieron que los medí cada uno ahora si vamos a probarlo mmm delicioso pura naranja tiene un sabor bastante fuerte de naranja me encanta cuando las gomas de mascar saben a lo que prometen que saben así que esto es genial además el sabor es bastante duradero lo que es muy importante vamos a probar este de aquí me da la pequeña sensación de que este es muy parecido a el rosa que ya probamos mmm esto me recuerda muchísimo a popcorn definitivamente tiene un sabor diferente mmm 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 Y ya está. Muy buenas, muy buenas estas gómezas más caras, ok gente. Espero que les haya gustado mucho esta prueba de golosinas. En comentarios, ¿cuál de los cuatro sabores les gustaría probar? Si es que no lo han probado todavía y si ya lo probaron, díganme cuál es su favorito. Si tienen recomendaciones de golosinas que les gustan y que les gustaría que probáramos aquí en el canal y aún no hemos probado, no denle a escribirlo todo en la sección de comentarios en la parte de abajo del video. Ven el resto de nuestros videos, denle like si les gustó y no dejen de suscribirse a nuestro canal. Todas las semanas tenemos videos nuevos para ustedes. Adiós.